En esta emisión de Inicios de Año, el artista de música vallenata Fermín Acosta comparte con su familia y con enlaces noticias una de sus interpretaciones en la que toca acordeón y canta. Cuando reciban las flores, quiero entrar a la unidad para rezar en su nombre y que Dios no se confiesa y pedir por nuestros amores. Fermín Acosta destaca la importancia de la unidad de la familia. En esta fiesta de Navidad y Año Nuevo, la pandemia nos ha dado una gran lección. Y es decir, el hogar, esa escuela insustituible, es la bendición más hermosa donde hemos compartido en familia y donde hemos pasado momentos inolvidables. Ese mensaje de Jesús, de amarnos los unos a los otros, empieza en el hogar, para que así podamos tener el verdadero sentido de hermandad y de fraternidad. Compartamos con alegría en nuestros hogares, que es la escuela más hermosa. El artista vallenato dirige en Barranca Bermeja su escuela propia, especialmente dirigida a niños de la región del Magdalena Medio.